Bueno, alguna vez íbamos a volver a la pastoriza con gente, con vaca, con el asado, con los pastelitos que pediste al final. Me parece que al fin estamos todos contentos. Sí, sí, la verdad que sí. Inmejorable todo. La verdad, un marco espectacular, muy lindo todo. Mirá el día que nos tocó, gracias a Dios, hermoso. La verdad, un marco de gente, público, más de 400 personas hubo en el remate, muchas visitas por internet, más de 1.500 visitas. La verdad que muy lindo todo, la verdad, muy contento. Muy contento, Mauricio. No solamente la pastoriza hoy tuvo su fiesta, sino los que confiaron en la genética de la pastoriza, porque hoy había 14, 15 criadores que vinieron a poner en escena los animales que ellos crían y me parece que terminando el remate con las terneras a un precio fantástico. Sí, sí, tal cual, tal cual. Realmente, muy bien. La verdad que no solo la pastoriza. Felicitar a todos los criadores que usan esta genética y cómo la usan. La verdad que hoy vimos el resultado con el lote de vaquillonas, vaquillonas paridas, preñada, vaca, ternera, vaquillonas parentorar. Realmente excepcional. Un lote realmente hermoso, hermoso, hermoso y, bueno, con mucho interés, mucha demanda. La gente se quiere posicionar, en fin, no sé. He visto pocas veces tanto movimiento en un remate a esta altura del año, ¿no? Remate de toro, vos viste los valores de los toros. Bueno, todo muy bien el Pedigris con la corriente de sangre que está usando en este momento. Ricardito, Ricky, la verdad que anda muy bien, muy buscada. Son unos toros espectaculares. Las vaquillonas muy lindas también. Así que las terneras que vendemos de Pedigris con valores realmente sobresalientes. Atilio, se lo dije a Ricky, se lo dije a Joaquín. Gracias por invitar a la fiesta. Si hay vacas, mejor y se da este clima aún más. Gracias. Sí, no, no, gracias a ustedes. Por suerte pudimos hacerlo físico al remate y, bueno, por streaming. Pero, bueno, físico, ya te digo, reitero, concurrieron más de 400 personas y muchísimos interesados, muchos compradores. Así que, todo bien. Gracias a Dios, todo bien.